Te mando a audio, Bada, no es que vi que es bárbaro, eres el mejor, te amo, cariño, te amo. Es difícil olvidar a alguien con quien imaginabas estar el resto de tu vida, ¿no? Bueno, esa persona ya no iba a estar conmigo, aceptar que no volverá a ser lo mismo, pero prometí amarte por siempre, en esta vida y en la que sigue. Gracias por ver el video. 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 Te mando a audio, Bada, no es que vi que es bárbaro, eres el mejor. Te amo, cariño, te amo.